Si ella bailas porque quiere, quiere probar de mis placeres, es natural en las mujeres Llamar la atención, veo que esa es la intención, ver lo que se esconde dentro de mi pantalón Ella baila de una mamiro que calienta a cualquiera De un lado para el otro, y alante para atrás, yo no me le quedo atrás Ella baila de una mamiro que calienta a cualquiera De un lado para el otro, y alante para atrás, yo no me le quedo atrás Y es algo lógico, escuchan la música y se pone como eléctrica Se le notan las ganas de que le enseñe mi técnica Suenan las bocenas y coge muy bien la rítmica Se pone como loca en la pista Déjame la fe que ya la tengo en la lista Ya paso mi contrato porque creo que sea lista Se mueve como toda una modelo de pasarela A ella le gusta lo duro por eso pido a café Sé que te encanta Cuando vamos al momento más y tómalo con cala Sé que te encanta Los besitos en el cuello y las caricias en la espalda Ella baila de una manera que calienta a cualquiera De un lado para el otro, de adelante para atrás Yo no me le quedo atrás Ella baila de una manera que calienta a cualquiera De un lado para el otro, de adelante para atrás Si otra baila después se quiere, quiere probar de mis placeres Es natural en las mujeres llamar la atención Pero que esa es la intención Ver lo que se esconde dentro de mi pantalla La me tocó, yo la toqué Vamos directo, vamos No te lo nunca imaginaba que tan pronto la casara La princesa de alta gama Y es que todo en la espalda Como una ninfoma no me pide más y más Al sentir la sensación del sexo a lo animal No te pongas mal Que nos vamos a todas Que hoy amanecemos y que la vida nos joda Ella baila de una manera que calienta a cualquiera De un lado para el otro, de adelante para atrás Yo no me le quedo atrás Ella baila de una manera que calienta a cualquiera De un lado para el otro, de adelante para atrás Yo no me le quedo atrás Ok Jajajaja Take me joy No es de la noche Díselo De mi safe Nuevamente Convierto los esquemas musicales Williams Kennedy The producer Go, 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 doggie Dogie The house music